Ya, a ver, entonces esta es la cuarta clase, básicamente vamos a ver lo que es el Spring MVC y como te había comentado es más un módulo práctico, con una mínima de teoría más práctico, vamos a ver el día de hoy Entonces, este es el esquema base del Spring MVC Este es el esquema base del Spring MVC Esos son los principales, digamos, flujos que se usan en el Spring MVC En la clase anterior habíamos visto el Spring Core, que era digamos un módulo general o transversal en el cual se basaban los otros proyectos o módulos de Spring Se veía, vimos lo que es el contexto, el context root de Spring, que es como había mencionado una bolsa de variables o dependencias en la cual el Spring maneja o instancia objetos Java para que nosotros simplemente lo llamemos y lo inyectemos en la capa o en el componente que deseamos Pero Spring ya se encarga de manejar todo ese tipo de dependencias Ahora el Spring MVC también parte a partir de ese contexto Todos los objetos dependencias que van a usar también requieren del contexto, del config context que usamos en el Spring Core Si se recuerda un poco, también usa ese mismo contexto Solo que la diferencia es que para el Spring MVC usa un dispatcher Un dispatcher server Y ya habían visto que es un server prácticamente Es como un listener o un escuchador que atiende peticiones y las maneja Entonces Spring usa su propio listener Así como nosotros creamos en el web.xml y mapeamos cada uno de los servlets A nivel de XML, en el archivo de XML, mapeamos cada uno de los servlets Igual, como es un servlet de Spring, Spring va a tener que mapearlo en el web.xml Con una anotación y un paquete especial Que vamos a ver ahora Entonces, se habla también de lo que es los handler mapping Que son, como su nombre lo dice en inglés Es un manejador de mapeo En el cual el servlet va a saber a qué petición atender Recordemos otra vez que en la primera clase de Vemamistro los servlets ¿Cómo lo mapeamos en los servlets? En el web.xml No decíamos el URL pattern Que es de dónde va a ir Y luego mapeamos más abajo el servlet name El cual va a atender Era así más o más el flujo ¿Manejador de qué me hiciste? Es un manejador Manejador de rutas Un ruteo De qué petición va a tener aquí otra Entonces, todo esto lo que hacíamos en la clase 1 Con los servlets simplemente en el web.xml Spring también lo hace, ¿no? Lo hace de manera igual Pero la única diferencia es que Spring lo hace Ya en la capa mismo o en el objeto Con la ayuda de anotaciones, ¿no? La que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, arroba controller Y le agregan una anotación por ahí que has visto Probablemente arroba request mapping, ¿no? O arroba mapping Hoy en día en el Spring 5 ya no se usa mucho de request mapping, ¿no? Se usa ahora el post mapping Si es que tu petición es una petición post O el get mapping Si es que tu posición es una posición web Pero al final es lo mismo que la muy actual y conocida request get mapping Que es la primera que salió Solo que ahora por mejorar Solamente Lo que pasa que A ver Primero salió la anotación arroba request mapping Entonces Ahí en esta anotación arroba request mapping ¿Qué le pones tú como parámetro? Le pones uno Method Donde le indicas métodos y expedición post Post o get Y Y Luego El valor de la URL El contexto que le va a atender Esos son los dos principales parámetros Luego Spring vio que esto ya era muy redundante Entonces agregó las anotaciones Arroba post mapping Con esto ya solamente le agregas La URL Ya no es necesario que le agregas el método Y También el get mapping Que es similar pero con el método get Entonces Es lo que se suele usar Pero también se suele usar muy en día también bastante Lo que es el request mapping Luego también Vamos a ver que el Spring llega a la parte del controller Como habíamos mencionado Con las anotaciones arroba controller Y los view resolver Que Son básicamente La respuesta que Nuestra aplicación web le va a dar Que puede ser Un jcp Puede ser un html Puede ser un Un jcf ¿No? Dependiendo Entonces ¿Cómo hace el flujo de 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 la aplicación La cual sigue? Entonces El flujo de la aplicación El flujo de la aplicación es más o menos Llega primero a la parte de request Llega primero Un login Lo ingresa el sistema Hace un login ¿Cuál sería la secuencia? Ya Por ejemplo Hace el login El usuario va a tener que ingresar a casos credenciales ¿No? Va a tener que ingresar a casos credenciales Usuario con la seña Y va a darle login ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Pasa por dentro? Eso al dar al usuario un login Esto es un request Una petición Una petición al servidor De que reconozca las credenciales Que él le está mandando Es un request Es un requerimiento Entonces Hace una petición Hace una petición Dependiendo de cómo nosotros Habremos configurado El sprint El sprint Dispatcher Cerble Él va a atender esta petición ¿Por qué? Porque en el web Que siempre le hemos mencionado Más adelante Le podemos decir Ah ya Puedes atender esta petición Desde una determinada ruta ¿No? De repente Quiero usar el sprint Solamente para De repente Mi aplicación es muy grande Y tiene dos módulos Módulo de repente Público y privado De repente Quiero usar solamente sprint Para la parte privada Entonces Ahí en mi Proyecto Voy a tener De repente Una estructura De carpeta Parte pública Parte privada Y esa carpeta Es una ruta Ya Entonces Dijo Pero eso está en el web XML O sea Todas esas cosas Que tú dices ¿De dónde lo capturan? Del web XML Ahí lo configuramos Pero Lo que te menciona Es un ejemplo ¿No? Es un ejemplo Porque el dispatcher No es que funciona Para toda la aplicación Spring Funciona siempre Cuando nosotros Lo configuramos así ¿Ya? Lo vamos a ver ahora Pero si es bueno Que lo conozcas Porque por ejemplo Hay aplicaciones Que como te digo Usan de repente Público y privado Y de repente Como en la parte pública No sucede demasiado Back No sucede demasiado Spring No sucede demasiadas cosas Porque solo estático Entonces No hay muchas cosas Que meterle ahí Entonces solamente Configurar para la parte Del back Entonces tu aplicación Puede tener Dos En manera de carpeta ¿No? Público y privado Y eso ya son Dos rutas A nivel del contexto De la aplicación Entonces tú puedes Definirle que solamente Te atienda El dispacho de server Para la aplicación Es de privada Entonces Si es que Digamos es un usuario Es un usuario interno O sea parte privada El dispacho de server Va a actuar Y va a hacer Todo este flujo ¿No? Pero de repente Si la parte pública Este No está con Spring Tú podrías manejarla Con servers normales ¿O? ¿Dónde lo dices? ¿En el web XML? En el web XML Que ahorita lo vamos a ver Ah Entonces Entonces Suponiendo que Se usa Spring El dispacho de server Para toda la aplicación Entra en el request Entra en el request Primero Segundo Entra aquí Segundo Va al handler mapping ¿Qué es el handler mapping? El handler mapping Se ve internamente Internamente Ya Spring Lo mapea ¿Cómo lo mapeamos esto Nosotros? En los controles En las clases controladores Nosotros vamos a A poner ahí Nuestro Arroba request mapping Y le vamos a decir De repente a mi aplicación Quiero que se llame Estamos haciendo lo veo De repente Quiero mi controlador Login controller Y arroba En la parte de arriba Va a tener Un arroba controller Una notación de Spring Y también un request mapping Y en ese request mapping Le vamos a poner la ruta Que va a despachar ¿No? O sea Ahora Si recordamos Lo que hacíamos al inicio En la clase 1 ¿Cómo hacíamos eso? En el web XML ¿No? Poníamos Una clase De Reclaramos Nuestro server Como nombre Luego poníamos ¿Qué petición va a atender? ¿De dónde viene? Y a dónde va ¿No? Aquí lo mismo Solo que lo hace En el mismo objeto Reclarando El arroba request mapping ¿No? Entonces La petición entra El handler mapping Verifica ¿Qué petición es? Dependiendo de esta petición Va a ir al controlador Que lo va a atender Luego del controlador Nosotros podemos ir A lógica de servicios Hacer una serie Lógica Que tenga que hacer Y luego Es muy común Devolverle un model and view Que es un objeto Este Que la vista Puede reconocer Ahora Esto es muy variante Ya hoy en día Porque no No se suele usar Un model and view Se suele usar Ahora muy Muy Lo que es este Objetos JSON En formato JSON ¿Para qué? Para más que nada Las APIs Que están hoy en día De moda ¿No? Si bien es cierto Normalmente Se comenzó a usar Spring Para lo que es Aplicaciones monolíticas ¿No? Es decir Un proyecto Que tiene Tanto la parte La vista Y la parte del back O la parte del front Y la parte del back En una sola aplicación web ¿No? Entonces Es por eso Que se usaba O se suele usar Todavía el model and view Pero hoy en día Ya no se suele usar Así Hoy en día Lo que suele estar de moda Son las APIs ¿No? Las APIs Que es un JSON Por ejemplo O sea JSON es la forma Como JSON es un formato De respuesta Que luego Está basado en Javascript ¿No? Está basado en Javascript Y por ende Que habíamos dicho Una de las clases Anteriores Que el browser El cliente solamente Te reconoce archivos Javascript CSS Y HTML O HTML Que es el más genérico Entonces Tú por ejemplo Si el bando es un objeto Java No te lo va a reconocer De repente la aplicación No se va a caer Pero no te va a reconocer Entonces En la parte de la consola Tú vas a visualizar ahí Que algo está pasando ¿No? Hay un error De repente visualmente no Pero en la parte de la consola De browser Vas a visualizar un error Entonces Es por eso que La aplicación Sea Spring O cualquier aplicación Que tú tengas Siempre tienes que definirle tú Qué vista le vas a devolver ¿No? Qué tipo de objeto Le vas a devolver Le vas a devolver Un JCF Le vas a devolver Un JCP Le vas a devolver Un HTML ¿No? El Spring Es esto Con el Model and View ¿Quién te da el nombre Del controlador? ¿El Hub Mapping? O sea Porque hace una petición ¿A qué controlador se va a ir? Porque tú puedes tener Varios controladores O sea ¿Cierto? Claro ¿Cierto? Entonces Ese nombre te da Porque Se sale A través del Hardware Mapping O sea Ahí está ruteado todo Exacto Pero El Handware Mapping Es transparente para nosotros Es decir No lo vamos a ver O no lo vamos a ver Cómo lo gestiono Cuando se hace la petición No Simplemente lo que vamos a ver Es hacer La ruta Donde la vamos a poner En el controller Tú puedes tener De repente N controllers Ajá N controllers Y en cada Esos controllers Tú vas a poner De repente Este Logging Ruta El pad Define Logging Es decir Cuando el server Entra por la url De login Va a tener ese controlador Luego vas a tener De repente Un controlador Que diga No sé Enviar correo Vas a tener un controller Enviar correo Controller Y arriba Y arriba su request mapping Que diga Enviar notificaciones De repente Para esa ruta Enviar notificaciones Ese controller Lo va a tener Y así Es como Entonces El hander mapping Lo que hace Es allá De todos estos Sende controladores Que tú tienes En cada uno Define un request mapping Es decir Una ruta Es lo que va a hacer Entra la petición El hander mapping O sea El manejador De los mapeos Va a ver Allá Coincide con una de estas Entonces Este controller Lo va a tener Es un administrador Prácticamente De todas las rutas Exacto Entonces Va al controller Este controller Hace la lógica Que tenga que hacer Lógica de negocio Va a hacer datos Tenga lo que tenga que hacer Una vez que hace eso En el mismo controller Tú defines un objeto Model and View Como te había dicho En ese Model and View Tú lo puedes pasar Un objeto Puedes pasarle Un objeto map Puedes pasarle Una clase Java Un objeto N Por eso Al nivel General Un objeto Un objeto Y se lo devuelve Al dispatcher Exacto Y se lo devuelve Y el igual Al igual que el hander mapping En el View Resolver Ve ¿No? ¿Qué tipo de respuesta Le está mandando Le está mandando Un JCF Le está mandando Un JCCP Cuando el nombre de la vista También es cierto O sea Cuando el retorno El controller Al dispatcher No solamente Mande el objeto Sino el nombre De la vista Para que el dispatcher Puede decir Vete a tal vista ¿No? Claro Ese es justamente Lo bueno O lo Bueno Con lo que inició Inicialmente ¿No? Le mandas Como dices tú Una vista O el nombre Simplemente Y él ya Automáticamente sabe En base a lo que tú Le estás diciendo También Es más Tú ni siquiera es necesario Que le mandes De repente Le vas a mandar A la parte Tu página JCP Entra al login Y a la que le vas a mandar Es bienvenida Como estábamos En la vez anterior ¿No? Entonces Tú ni siquiera Es necesario Que le pongas Cuando haces la logica Que manda Bienvenida A .jcp ¿Por qué? Es necesario Que le mandes El nombre De la clase Bienvenida Nada más ¿Por qué? Porque en el model LAMBIU Tú ya le defines Qué archivos Son Qué extensión .jcp .jcx Etcétera Entonces Ya El view Resuelve Lo que hace Es eso ¿No? Ve a qué archivo Le estás mandando Y lo muestran A la vista Y retornan La respuesta Lo que tenga Que retornar Entonces Ese es básicamente La El flujo Principal Que hace Spring Y todos Sus componentes Que tiene por detrás Aquí hay un poco De la explicación De cada uno De ellos Qué es lo que hacen Y para qué están Cuál es su función ¿Y cómo se examen El JDBC Aquí? Aquí no tienen Todavía nada que ver El JDBC ¿En qué momento? Todavía no es JDBC El JDBC Es una parte bien pequeñita Nada más Que bueno A nivel de configuración Es una parte bien pequeñita Que lo vamos a ver En el POM Ahí lo vamos a inyectar Y ya Cuando lo tengamos que trabajar Vas a ver que Tienes unas cuantas anotaciones Que también Se ponen en la parte Ya del servicio En el componente del servicio Y ahí creas tu query Como si fuera un Este Si quisieramos El diagrama Sería El controller Va a interactuar Con la base de datos Ahí salía JDBC Claro Para seguir La secuencia Regresamos Regresamos a la vista anterior Proceso te mencionaba Aquí Proceso te mencionaba Aquí Que Aquí Él llega a la petición El handler Lo verifica Para que controladores Lleva el controlador Lo va a atender Entonces Proceso te decía Acá él va a tener Lo que tenga que hacer Va a ser lógica Va a tener que ir a la base de datos Va a tener que decir El servicio Obviamente Cuando te digo Que va a tener que ir a la base de datos Por acá está la capa JDBC Antes está la capa de servicio Y así Entonces Es eso Y JDBC como te decía No estará por acá Cuando él vaya a base de datos Entonces La configuración Que se hace Con Spring MVC Es muy similar A la de Spring Core Como ya mencionaba Usa bastante Lo que es este O se basa En lo que es El Spring Core Se basa En lo que es El Spring Core Se ve ahí Si no Si Entonces Las dependencias A agregar Son estas Simplemente Spring Web MVC Ese es el nombre Del artefacto Que Spring nos da Y la versión En la cual Estás trabajando Para este caso 4.23 Pero depende De la versión Luego esto También había Mencionado Que hay que Configurar El WebXML Es esta La configuración Que hay que hacer Es esta La configuración Que hay que realizar Uno había mencionado El Dispatcher Es un Server Un Server Pero de Spring Que hacíamos Cuando teníamos un Server Y lo mapeábamos En el WebXML Igual aquí tenemos Este De nombre Igualito Igualito Que un Server Normal ¿Cómo hacíamos? Server in name Le damos el nombre Del Server En este caso Dispatcher Que se llama El de Spring Luego el Server Class Es decir La ubicación Donde se encuentra Tu Server Para nuestro caso Que hacíamos nosotros Antes Ubicamos el Server Que habíamos creado Y en la carpeta O el paquete Que estaba De repente Paquete Go.of.com En una dirección exacta Spring igualito Pero como es Una dependencia Que nosotros Vamos a descargar Ya la dependencia De un paquete Por defecto Entonces Este siempre El paquete Por default Org Spring.web .webserver Dispatcher server Esa cosa está físicamente En el Sí Pero siempre y cuando Tú le hagas al PON Que ya configuramos En la diapositiva anterior Le hagas ¿Qué cosa? Maybe in insta Que es la que te baja Toda la dependencia Ya está Entonces Y luego le agregamos Esta etiqueta Que bueno No se había visto Pero lo que hace Es decirle Que cargue Primero Este Al iniciar Que inicie Este server Luego También Es un server También Debemos declarar El mapeo Para ese server Y aquí Es donde Te mencionaba Que el sprint Puede ser De repente Usado Para una parte De la aplicación Y no para toda Aquí le decimos Dispatch server O sea El dispatcher Que hemos declarado Acá Vamos a decirle Que la URL Pattern Sea para todo Es decir Para este caso Es para toda La aplicación Pero tú Podrías tener Acá fácilmente Fácilmente Aquí Algo así Algo aquí Podrías tener En URL Pattern Podrías tener De repente Tengo Quiero solamente Que funcione Para la parte Privada Ya está Podrías tener Así Para este caso Estamos trabajando Con Solo esto Que quiere decir Para toda La aplicación ¿No? Ya está Entonces Luego esto Le definimos El context Para que habíamos Visto En la clase Anterior Que era Digamos El contexto De sprint Que es donde Iba a manejar Todas las dependencias Y todo Igual Y le vamos a decir Que ese contexto Tenga como valor El dispatcher server Que es otro Archivo de xml Que vamos a Que es donde Nos vamos a configurar Las dependencias Y todo Propio de sprint Y luego Es necesario También agregar Un listener Propio de sprint Que es el context Lice Para que Para que haga Funcionar El dispatcher ¿Y ese server HTML Es donde se configura ¿No es igual Que el pon El gsml? No ¿Otro tipo De dependencias? Recuerda que El pon Es solamente Un archivo De gestor De dependencias Bueno Y también De tareas Que se usa Para el deploy O el paquetado De la aplicación El sprint O dispatcher Server Que tenemos aquí Es el archivo Donde Para este caso Porque puedes Tener tu varios archivos Y es muy común Que lo tengas En UEFA También es más Creo que he visto Que tiene más De un archivo De sprint Tiene un archivo Para Y se puede hacer Es cuestión de orden O para este caso Yo le echo uno solo Para no tener muchos archivos Y no va a demorar mucho Tampoco Pero tú podrías tener Pero tú podrías tener Dos archivos De configuración Uno Por ejemplo Donde esté tu sprint core Solamente Que vimos en la clase anterior Donde le decimos Donde van a estar los bins No Y este otro Para el archivo Donde tú vas a decirle Del MBC ¿Qué es lo que hemos visto En el MBC? Es decir Vas a decirle Que vas a usar anotaciones Este Para los controladores También vas a definirle Ahí Lo que son Este Los tipos de archivos Que vas a devolver ¿No? Y esas cosas Pero como para este caso Es digamos Algo rápido Y pequeño Yo lo estoy poniendo En un solo archivo ¿Ya? Pero si No necesariamente Puede ir en uno Puede ir en más de uno Entonces Es eso Entonces Tienes el server Le mapeas La ruta Para cual va a atender El context para El context para Donde va a ser ubicado Y el listener Al cual lo va a hacer Atender o levantar Entonces Una vez que ya tienes El poma.xml Y el web.xml Entonces justamente Te vas al archivo Dispacho de ser Que estaba mencionando ¿No? Es este aquí Este archivo Es donde tú vas a tener Todas las dependencias Perdón Es el archivo Donde tú vas a tener Es el archivo Donde tú vas a gestionar Le vas a decir Spring Allá Quiero que aquí Tú vas a gestionar Tus dependencias Con Spring O sea Spring Te lo va a gestionar Pero tú tienes que decirle ¿Dónde están esas dependencias? No es Spring No lo va a adivinar ¿En qué paquete? ¿Qué más? Tienes que decirle ¿Qué archivos Vas a devolver? Jcf Jcp ¿No? Tu resolver view Que habíamos visto ¿Qué más? Vas a tener que definir Si vas a trabajar Con anotaciones O vas a trabajar Con xml Porque puede hacerlo De las dos formas También Ahí se define Exacto ¿Qué más puedes definir Acá? Puedes definir De cosas Puedes definir Incluso si tus bins Van a tener De tipo singleton O zipo prototype Por defecto Si no le pones nada Tus bins O los objetos Que van a ser gestionados Van a ser de objeto singleton Es decir Siempre van a tener uno Van a apuntar a uno Por cada petición Que tú hagas Entonces Todas esas cosas Las configuras acá Quiero anotar Lo último Que me dijiste Ahí se define Si vas a trabajar Con xml O con anotaciones Anotaciones Y luego Otro que me dijiste Es que si vas a trabajar Con singleton Si tus bins Van a tener Este Ámbitos de sesión Perdón Ámbitos Singleton O prototype O dependiendo Del tipo Que vayas a poner Vas a trabajar Lo que es Lo resolver view O sea Las vistas Que vas a volver El tipo de vista Que vas a volver Entre otras Configuraciones Pero las principales Son esas Ahora Acá hay un solo Archivo xml Que es el Dispatcher Server Pero como te digo Pueden haber dos Y lo que se suele hacer Cuando son aplicaciones Grandes Es manejarlo así Con dos archivos Uno para el Spring Core Porque el Spring Core Tiene otra serie De configuraciones Y otro para el MBC Es una cuestión De orden Pero al final Puede ir en uno solo Entonces Esto es más a menos La estructura Que tiene El archivo Dispatcher Server Muy similar Al core Que habíamos visto La clase Inperior Pero es que Decidí ponerlo Uno solo Nada más Tiene su Namespace Los archivos Más que nada Rutas Del propio Spring Y que lo van A manejar Con Por ejemplo Acá tenemos Ya a más detalle Ese mismo archivo Que hemos hablado Que es lo que vamos A configurar Damos algunos ejemplos Dispatch server Exacto Entonces aquí Ahí puse El archivo Dispatch server XML En el archivo Dispatch server Habilitar las anotaciones Con esta Con esta Anotación de aquí O con este tag En web XML Habilitamos Las anotaciones Ojo que no es el único Es más Yo en la aplicación Que tengo Usa otro Pero inicialmente Como empecé a elaborar La PPT Puse esta No es el único Hay uno que es similar Acá le pones un MVC MVC Dos puntos Y de ahí lo mismo Lo que pasa Que con el paso El tipo Van cambiando Las versiones Que es parecido Solamente con MVC MVC Dos puntos Anotación Ahora lo vamos a ver En la aplicación Pero Como te digo Básicamente Es una cuestión De cambios Que se hacen Por la aplicación De Spring Pero es esta Es el annotation Driving Hay que tener En cuenta Que es la que nos dice Que Spring No va a aceptar Las aplicaciones Perdón Las configuraciones Que hagamos nosotros En nuestro controlador ¿No? En el servlet Perdón En el servicio En el JVC Como con anotaciones ¿Qué pasa si no le ponemos Esta anotación Y de repente Yo creo Mi controller Login Lo voy a controlar Y le pongo Arroba control ¿Qué pasa si no le ponemos ¿Qué pasa ahí? O sea El Spring No te va a votar error Cuando lo compiles La aplicación Te va a levantar normal Pero ¿Qué va a pasar? Cuando vas a Ir a hacer la petición No te va a atender Porque no va a tener Mapeado ese control No lo va a reconocer Como un objeto De Spring Ok Entonces es necesario Que esté anotado Eso Y luego Luego Para gestionar Los bins Como yo había mencionado Hay que nosotros Decirle a Spring De dónde va a tener Esos bins Para este caso Yo puedo ser solamente Del controlador Para este caso Y solamente Puede ser el controlador ¿Sí? Pego Filtro Proyecto Proyecto Punto Controller ¿No? Es decir Tú le das La ruta del nivel Hasta dónde están Tus controladores Y así Pero ojo Que no vas a tener Tus controladores Vas a tener también La parte de la capa De servicios La capa De ser Simple La parte Del dado Y así Varios paquetes Entonces Todos esos paquetes Los tienes que mapear Tú Puedes mapearlo Uno por uno O puedes mapearlo También Este Hay una Hay una Anotación Que suele hacer Con asterisco Por ejemplo Acá Vigo Punto Filtro Y acá Le ponen Asterisco Un asterisco Que le está diciendo A partir De ese nivel Que me lea Todos los bins De ahí Voy a gestionar Todo Y eso Depende De cómo Lo vas a manejar En este caso Lo puedo decir En esta En esta carpeta Va a estar Subdigno En este ejemplo De este paquete Gestióname Todos esos bins Lo que estén Todos ahí dentro Lo voy a gestionar Todo Es interesante Porque Es una forma Ordenada Si bueno Ese es lo bueno Y lo práctico Que tiene Spring Porque Puede decir Donde están Cada cosa Exacto Es interesante Aunque te va ordenando Entonces Aquí le dices Esto Este es para el controller Pero hay que tener En cuenta Que tú puedes hacerlo Para todos Para todos los bins Luego Le resolver Lo que había comentado Le pones la anotación Y le dices Acá tú Esta clase Aquí Interna Resolver View Resolver Esta es la clase De Spring Que nos gestiona Esto Entonces tú le dices Un Para una ruta Específica Como había mencionado De repente Tienes una aplicación Privada Le pones Para lo que es La parte interna Para esto Vas a devolver Jcps Solamente Jcps Y así Puedes tener Un html Son geléricas Son configuraciones Genéricas Exacto Puedes tener Un jcp Inclusive Puedes tener Este HTML Jcf Y así Por eso Lo que tuve En ese caso Me dice Solamente Le das el nombre El objeto Y no necesito Y darle Jcp Porque ya Supuestamente Ahí Ella La forma Genérica Ella lo reconoce Claro Spring ya lo reconoce Por ejemplo Y luego Bueno aquí hay un ejemplo Básico De como es un controlador Lo que me enseñaba Un ejemplo muy básico De lo que es un Un ejemplo muy básico De lo que es un controlador Entonces Yo por ejemplo Tengo aquí Mi Mi bienvenida Controller Así se llama Mi clase La segunda vez Que yo he hecho Ya las configuraciones De las De los slides Anteriores Del Pomex Email Pomexml Es decir Ya descargué Mi Mbc Y las configuraciones Del dispatcher Servlet Es decir Ya le definí Con anotaciones El me Reconoceré Esto El Handler Mapping Aquí está La ruta Le digo Que ni bien Entre esta aplicación Al contexto Voy a ponerle Esta ruta Aquí Y aquí Como mencionaba Le pones el método Request Dependiendo Si mi petición Es post Y mi método Es Perdón Mi request Es este Que tendría que ir Acá Post Que pasa Por ejemplo Si mi petición Es post Y yo le digo Que para la ruta Esta misma Es método get Y yo hago La petición Responde O no responde La petición No responder Claro Porque no es una petición No está No está configurada Para ese tipo Si es get Tiene que ser el método get Si es post Tiene que ser post De lo contrario No te va a reconocer Con un método O en la consola Te vas a dividir Este Not file Not file Este Request Algo así Es decir No se encuentra Esta petición Para la que está solicitando Entonces tenemos El arroba controller Tenemos el request mapping Donde le decimos Para esta ruta Que el usuario entre Con la petición get Va a tener este controlador Y va a hacer este método Y aquí lo que mencionaba El model Tú le mandas un model Un objeto model Para el Spring MVC Y justamente Este método model Es el mismo Al cual tú vas a Añadir atributos Que más adelante Luego En la parte del JCP O en la vista Tú puedes acceder A ella muy fácilmente Un segundo Ahí Ahí puede ser una pausa Esa parte Quieres hablar Con lo que acabas de decir Acá Comenzar El bienvenido controller Estamos hablando De este Dispache De este Controlador Que está acá O sea En la realidad Sería esto Claro ¿Cierto? Ya Haces un request En este caso Haces un request mapping Acá No es decir Porque internamente Ya está el dispacho server Es propio del Spring Exacto Entonces Tú haces un request mapping O sea Acá estás haciendo un request mapping Un request mapping ¿Cierto? O sea El Spring Interamente lo hace O sea Tú lo configuras acá Interamente Haces un request mapping Que está ahí Se comentó Exacto Es interno Pero me mencionaba Que era transparente ¿No? La cuestión de controladores Y en el request mapping O sea Va a ser Entonces aquí Tú haces un request mapping Que está ahí ¿No? Exacto El mapping Ya Este request mapping ¿Cuál es su función? Te va Te va a decir ¿Qué controlador se va a atender? ¿Qué controlador se va a atender? Y ahí ¿Dónde me dice Que controlador ahí En el comando? El request mapping Le das una ruta Es este acá Esta es la ruta Ya Esta que es la ruta Solo que le estás diciendo Que para esta ruta De aquí No va a atender Esta petición Y este método Lo que pasa Que de repente No está muy vistoso Pero ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Yo en ese value En ese value Que ves acá ¿No? En este value Yo podría tener algo así Perdón Aquí Yo podría tener así Value Igual De repente A mi método Ya no le doy No le doy Este No sé Logging De repente O más genérico Vamos a ponerlo más genérico Ya De repente De repente Yo tengo aquí un value Y le pongo Logging Y le pongo A ver Le pongo ¿En qué le puedo poner? Lo que pasa es que quiero hacer un ejemplo genérico Porque lo primero que está entrando Esa es la ruta ¿No? Porque ¿Cuál es? Se puede la barra de la ruta Significa que dentro del URL Tú sabes Hay una ruta O sea Ah O sea Quiero entender el flash ¿Qué significa? Tú sabes En el URL Tiene un nivel ¿No? Sí Una aplicación web Tiene un nivel Si Tiene un index Si no lo distinges Va a buscar Lo que está Entonces por ejemplo Mira para el caso de administrador Ya suponía que estamos entrando Al método administrador Entonces tú vas a tener un controlador ¿Cómo se llama tu controlador? Administrado control Entonces de repente que tú tienes un método así como este Que va a ser solamente de repente el insertar Entonces tú tendrías acá un value Insertar Perdón Insertar Ya está Y así va a tener este value Y ese insertar puede ser un insertar Java o algo así O sea es insertar cuando se ubica un programa de tipo insertar Java O sea No Esto es solamente la ruta Nada más la ruta Nada más La ruta que Ahorita te lo voy a explicar Tú tienes acá un value Ya Este de aquí Este de acá Ojo Ya Este de acá Es este de aquí Luego También se suele poner No solamente aquí en el método También se puede decir Se suele poner en ambos En la clase Y en el método de aquí Ya El request mapping Acá arriba también Entonces acá arriba Por defecto siempre se pone por orden Por defecto siempre se pone por orden Así Se pone Algo así Pones ¿Quieres una pizarra? Si puedes tener una pizarra A ver mejor Sí Esta parte Para mí Esto es básico Este es el core Porque Si yo no entiendo Esto no me entienda nada Está bien Está bien Esta parte para mí Es importante Porque O sea Cómo Como lo que está La parte teórica De ensamblo Con la parte práctica Dejamos ¿Qué es maravilla? Dejamos Dejamos Un ejemplo ¿No? Sí Qué maravilla Quargar Quargar ¿En qué buy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tengo aquí la clase controller Tengo aquí la clase controller Perdón, la anotación arroba controller El request mapping que ya mencionamos Le estamos dando una ruta para que acceda Y luego al método también le doy una ruta Un roteo que va a ser en este caso listar Define el método que va a ser un tipo get Y esta otra propiedad que se le da Desproduce para el tipo de respuesta en formato jason En este caso como digo usa data tables Va a ser una petición en formato jason Ahora también response body ¿Qué le dice response body? Lo común que antes se solía hacer Como te mencionaba en Spring ADC Era mandarle o bien le mandabas un model and view O bien le mandabas un string Un objeto string Y ella automáticamente reconocía Que extensión va a tener Lo resuelve horrible edad Pero también ya se puede hacer hoy en día Lo que es peticiones como un app Es decir no le vas a mandar No le vas a volver una vista Ni un string Que le devuelves un objeto jason Y justamente con eso se acopla bien Este data table Ahí he visto que lo usa Ya Entonces el método home Si te das cuenta Mira acá es distinto el valor El nombre del value Listar con el home Pero lo que se suele hacer Es ponerle el mismo nombre Acá debería decir listar también Pero no hay impedimento No te botan ningún error nada Pero lo normal sería Para ver listar con listar ¿no? Para que haya un orden En todo caso ¿no? Si exacto Disculpe ¿Quieres indicar a response body? Ah response body como te digo O sea normalmente tú en el MBC ¿Qué le mandas tú? Un string Porque le dices Ese nombre string es el nombre de la vista ¿no? Es decir tú le estás mandando una vista Le te responde una vista El nombre de la vista Y le devuelve un objeto Y le devuelve un objeto Y le devuelve al control Y se lo devuelve al despacho Ya exacto La otra forma de hacer Este Las peticiones con MBC Ya es Este es lo que se le conoce Más que nada Como Spring REST Porque es una petición REST ¿Qué es una petición REST? Esa clase Esa es tema clave Dígame por mi ¿Cómo se puede voltear? O sea acá Estamos hablando de una petición REST Si O sea sería Es que lo que pasa es que Digamos no es un todo REST Porque Spring REST Maneja otra Otras 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 Anotaciones Por ejemplo Te comento así nomás Para que lo sepa Lo que pasa es que En un inicio Primero estuve MBC Spring REST Ya 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 Todas las anotaciones Así como Arroba Controles Arroba Rico Es más Y todo eso Que ya lo hemos visto Entonces ¿Qué pasa? Como están ya Ahora de moda Las APIs Generalmente Las APIs Ya nace Lo que es también Luego Spring REST Ya La SAPI Spring REST Entonces ¿Qué pasa? Con Spring REST Tú ya no tienes Un arroba Controler O sea Lo pueden usar Pero ya no estarías Usando Spring REST Propiamente Si no estarías usando Spring MBC Porque arroba Controler Es parte de Spring MBC ¿Qué usas en Spring REST? Usas la anotación Arroba REST Controler Que es como un controller Arroba Controler Igual Pero ¿Cuál es la diferencia? Que usas también Este response Void ¿Qué usas en Spring REST? O sea En otras palabras La anotación Arroba REST Controler Es igual A MBC A la anotación Arroba Controler Más La anotación Arroba Response BODY Ese No es otra cosa que eso Solo que como os digo En Spring REST Digamos más óptimo Lo hace con una sola anotación Y acá lo tiene que hacer Esa última Me puedes repetir El REST Controler Es el equivalente Que en el MBC A la arroba Controler Más Más el REST Controler Este Response Controler Si El arroba Este REST Controler En App En Spring REST Lo vemos Acá en la Sí La pizaza Sí Sí Por favor Ahí sí Pero Es bien Bien usado Es más Y es bien Pero Como conocimiento En general Ahorita Como lo están Siguiendo Yo no voy a iniciar ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces Yo tengo otro ejemplo Es decir El punto de vista De mandar a morgue No se tiene El punto de vista Es hablar El punto de vista Es del punto de vista El punto de vista También es Es del punto de vista El punto de vista Es del punto de vista La propia Y otra cosa Es del punto de vista Es pienso que tiene un montón de anotaciones, no voy a hablar porque es un montón de anotaciones Es igual, el MBS también tiene varias anotaciones Pero lo que yo no digo es que en un inicio salió el MVC Porque la Zappi ya existía, ojo que la Zappi ya existía bastante bien Pero no estaba muy de moda porque era algo nuevo recién Hoy es maduro y está bastante de moda Entonces, el MVC tiene varias anotaciones Entre ellas, tienes el Arroba Control Tienes el Arroba Request Mapping Y otras anotaciones El SpinRest también tiene varias anotaciones Entre ellas Tienen lo que es el Arroba Request Mapping Red Controller Y eso que tiene aquí No es el Arroba Request Mapping Después tienen el Arroba Request Mapping Ahora, el SpinRest Mapping Tiene la etiqueta que es el que movizorita, es el arroa response role Este print ingresa a mi generalista antes de la notación ¿Qué pasa con estas de acá? Son iguales, es decir, el red controller equivale a estas dos ¿Ya? Equivalen a estas dos Es decir, por eso que ahorita en la aplicacion tu ves así Un arroa controller, y luego el cliente es el arroa control Luego, primero va a salir esto, y luego el cliente es el arroa control Entonces, como vieron que ya da mucho Porque los dos clientes se utilizan los anuales para hacerlo uno solo O sea, un cliente es utilizando, ¿no? Lo hacen uno solo, ¿ya? Ahora, este... ¿Qué pasa? En las vistas... Ahora, ¿pero qué es un response role, no? O sea, si viene cierto, el controller ya sabrán qué es ¿Qué es un response role, y qué es un red controller? O sea, si yo quiero tener red controller, tú me dices Ah, ya, es igual a estos dos ¿Ya? Ya, eso ya lo entiendes, ¿eso qué es? O sea, eso que es Normalmente, tú en las aplicaciones MLC Tú tienes, ¿no? Tú tienes, eh... Tú tienes una, 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 una posición Un response Pasa el servidor Pasa el servidor, y este te lo pone una, 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 un response ¿ No? Y, ¿no? Este responde Este responde Pero este responde normalmente en las aplicaciones que no son, que no son API's porque no son aplicaciones reales del mismo ¿Ya? ¿Qué es lo que te responde a lo mismo? Tú le mandas una petición y este siempre devuelve una vista No, no es el objeto Es la vista generalmente Acompañada con el objeto Es la vista generalmente Ahora, esto es en la operación normal Digamos que no es un mat Ahora, aquí tienes para lo que es Aplicaciones como red Tú tienes un recurso igual Vas al servidor Y ese servidor te lo hace Y va a dar la diferencia La diferencia está en el objeto Él ya va a tener una vista Él no te va a tener una vista ¿Por qué? Porque la que te vuelve a vista Lo que se hace O lo que tendría que pasar Es que se cargue toda la página Que se cargue toda la página Entonces, hoy en día Ya no está en nada Lo que se hace es simplemente Que el bravo, pero el cliente Trabaja por dentro Proceda en los datos Y ya tú tienes que hacer Lo que tienes que hacer De repente lo hace Es solamente un componente Es lo que hace Ángela, por ejemplo O puede ser Un libro y con aire Simplemente Pero de repente Es una parecida Operación y ya no todo Y es decir Si volveré Estarga con un plano Es la idea La diferencia de esto Es que es una aplicación Con Ángela Es una aplicación Con Ángela Con Ángela Con Ángela Con Ángela Con Ángela Con Ángela Es una aplicación Con Ángela No, 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 no Porque tú Cuando tú Cuando tú Tú Nada más Por un de 10 Si yo puedo Desargarle Con Ángela Con Ángela Con Ángela Con Ángela Y ya No, no 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 Ya lo escribí, ese es el... Pero este es un mejor de Jason, este es un mejor de Jason Claro, pero miran mi foto, mi foto de Jason Tuve en el browser en el JS Ahí le verías que te convierten en el JS a... Mi mamá es que está recibiendo Bueno, esta es mi foto de ayer, yo no sé cuánto la probabilidad no está Pero si te has visto que tienes tu pantallita por acá Pero tienes que encontrar tu browser Y tienes que encontrar tu browser Entonces lo que vamos a presionar En la misma grilla Lo que estoy presionando esto, quiere que no se cargue toda la pantalla No es que simplemente se cargue la grilla Si no, te lo vas a hacer Te lo vas a hacer, así que... Y bien, 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 bien Justamente lo voy a decir El tipo de idea es que te digo el ASC El tipo de idea es que te digo el ASC Por detrás, sin cargar la página Cuando inicia la aplicación Para el caso de la administración que está viendo También carga la aplicación Y bien, mientras esta aplicación Va de frente a base de datos Y lo que hace es que cargarte la grilla primero Como hace esto? Lo hace con el R-T ¿Cómo lo hace? No lo hace con una lección de aquí Es por eso que... Por eso que... Lo que estamos viendo ahí está este de acá Response Body Porque lo fuerza Y te digo que lo fuerza porque lo estoy usando MBC No es usando Reds, Spring Reds Si usaría con Spring Reds De pronto saliste la aplicación Y 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 no sale donde viene No es Spring Reds No es Spring Reds Es la misma que se consigue el trabajo Lo hace, ¿no? Porque optimiza la aplicación Y no es Spring Reds No es Spring Reds No es Spring Reds No es Spring Reds Cuando tu usas estas cosas por ejemplo Algo por este botoncito Le va a devolver un JSON Claro, como acá internamente El mismo... Es la misma librería del... Del Data Table Ya... Tiene... Por lo menos es tu API, ¿no? Tiene... Esa librería lo que hace es Es convierte en automático Un JSON A HTML Me lo imagino manda la televisión y yo mandaría el mismo de confiar a esa estructura de fábrica y y y y y y y y y si tu computadora me dijeron que les da cuenta que aquí se quede un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo es que entra la petición desde acá? No hay que encargar la página. Ya. Ya. Lo que quería mostrar era que hay una clase. de la grilla. Había mencionado que primero estábamos en la parte de login, ¿no? Luego de login. Entraba lo que es la parte de la bienvenida. Ya. Este jcp. Este jcp, igual. Lo he extraído del administrado. Ya. Y este... No, no lo he hecho igual, obviamente. porque hay más cosas. Pero lo que quería resaltar era lo de la grilla, ¿no? Entonces, ¿qué tienes acá tú, por ejemplo? tienes un montón de librerías importar más que nada para lo que es éste y correcta y bueno j s y también para lo mejor de cp ya tiene que ajustar y ya y en ese industria mí en el dashboard en cc s y justamente llega también a todas las librerías las he copiado tal cual igual están importantes acá quien saca por ejemplo en la tabla con esta clase que de uno de los estilos que hemos copiado acá porque hay estilos aquí tienes aquí este la invasión de las librerías mencionaba que acá tiene por ejemplo el el target table para formar la tabla de una clase de un estilo este es todo el estilo que es uno de los estilos de aquí de los cc s que estamos importando luego luego tenemos aquí el en la cabecera lo que hacemos es formar la cabecera que empiece aquí y acaba acá entonces le decimos tenemos una columna que sea el nombre n que va a ser seguro el correlativo el código el nombre o razón social el sector y este espacio lo dejé para más adelante hacer el mantenimiento que va a ser este eliminar o o o o editar entonces simplemente tienes eso No es el cinco no 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 Claro que lo declara cal como html5 lo puedes usar pero no he visto que nada es tema 5 porque esta usando el tradicional cierto entonces que más aquí lo importante es este de aquí entre estas js entre estos que se pueden ver acá, hay varias importaciones, pero el que nos importa es este de acá, el último este JS for release administrado también, igual lo he copiado del CISUD y lo que hace justamente es que cuando carga esta página de aquí, te va a cargar todas estas librerías que te estás importando esta de acá, esta de acá, todas estas de acá, inclusive las de arriba, las que hemos visto porque arriba terminaron, entonces al cargar todas estas librerías ya tienen funcionalidad entonces tú podrías entrar fácilmente a la librería de aquí, el último, del JS administrado que es esta de aquí y vemos, como ni bien entras a esa página se cargan todas estas librerías y por ende también esta de aquí, dice, como ni bien se carga el HTML y por ende esta librería, que tiene acá, tiene un document, este es jQuery, document.ready, es decir, y le van a decir, ni bien cargar a la página, leer esta función, tienes jQuery DataTable, para el ID, este es el ID del DataTable, específicamente el componente de la tablita, dstid, tbladmin, ya, este de aquí, y le van a decir que se testa valores, este de aquí también, lo desconozco para que son, pero lo mandan, han visto que siempre lo mandan en true, y lo importante es este de acá, este es el AIGAC Source, esta es la petición AIGAC que te digo que hace, ya, es decir, acá le mandas tú la ruta y esto justamente con el controlador lo va a reconocer, ya, entonces, acá tú sabes, lo que estás haciendo en otras palabras es armar tu ruta, para que el control lo reconozca, y sepa que método va a atender, entonces, por ejemplo, acá yo voy informando, la ruta de mi contexto, que es second project, plus, lo concateno, internal, listar, así se llama, esa es la ruta de mi contexto, que más, que más tiene, eh, tiene otras definiciones para lo que es el pie, página, 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 que no tiene mucha importancia, lo importante es acá, si volvemos a la página anterior, teníamos, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco columnas, ¿no? Número, código, razón social, sector, y el espacio que le había dado, y acá, acá, en esa parte, también tenemos cinco de estos valores, que es en la propiedad AO columns, acá tú le definen las columnas que va a ser, las que van a ser dinámicas, de manera, porque en la parte del HTML solamente declaramos las cabeceras, ¿verdad? Pero esas cabeceras son estáticas, no se muevan, las que va a ser el AIGAC y va a refrescar solamente esa partecita, son estas columnas, y acá las decimos, ¿no? Y justamente, si te das cuenta, tenemos tres, cuatro, cinco, que son el mismo número de cabeceras, y esto es muy importante porque tiene que coincidir, si no coincide, nos va a salir un error, ¿ya? Si tú tienes cinco cabeceras, tiene que haber acá cinco, si tienes seis cabeceras, tiene que haber seis, ¿no? Tiene que haber la relación de columnas con la relación de columnas que vas a mostrar, las columnas estáticas, o sea, las cabeceras, con las columnas dinámicas que vas a mostrar, ¿ya? Te refieres así, si tienes acá, si tienes acá los cinco, te refieres a, aquí tenemos el campo uno, campo dos, campo tres, campo cuatro, campo cinco, ¿cierto? Pero eso ahí es estático, eso no se va a cambiar. Y esa es la parte estática del datatego, ¿no? El G-Core y el datatego es claro, actúa solamente en la parte de la grilla, ¿no? El tema de los resistos, eso ya lo resiste, ¿sí? Eso se va a cambiar, ¿verdad? De manera dinámica, según cómo tu base datos varían. Ahí va a entrar el J-Core y el datatego, ¿no? Exacto. Ahí usa el J-Core y el datatego, ¿no? Ahora, este, el J-Core y el datatego tiene más cosas, es más, según lo que pude ver yo, este, esto es, lo que está usando acá es una versión antigua, el J-Core y el datatego, ¿ya? Hay unas versiones más nuevas que usan otras cosas y eso ya, queda por tu cuenta ya revisarlo más a detalle, yo tampoco lo conozco mucho, Pero más o menos esa es la idea básica y esa es la importante, ¿no? Entonces, más o menos aquí para volver a resumir o repasar, dos cosas, ¿no? Ahí dice la versión del datatego, de... Sí, en la importación, en la parte del HTML, aquí, aquí, ¿dónde está? ¿Qué versión es para datatego el mini? Tendrías que entrar en este archivo y ver, ¿no? ¿Dónde está? Algunos lo dicen de manera y de que en el nombre, pero acá no. En todo caso, te vas al datatego, el datatego. En todo caso, acá está, la versión 1.10.3. Y ahorita no sé qué versión estarán, la verdad, pero sí ya hay versiones superiores a esto. Ese es el archivo del archivo, ¿no? De con el archivo, ¿no? Sí, entonces, para terminar esta parte ya y más o menos indicar para que se entiende el funcionamiento, porque lo vas a ver probablemente bastante en el módulo de administrado, este es este de acá, repasando. Uno, es el gquery datategole, que tú le dices a qué objeto lo vas a aplicar, porque puedes aplicarlo para una tabla, puedes aplicarlo para cualquier objeto de HTML. En este caso, tú le dices para la tabla con el ID. Este es el ID dbladmin.datategole. Luego, entre todos estos parámetros que le mandas, este es el importante, donde le defines tú la ruta, el direct source. Le concatenas la ruta. O puedes poner uno solo. En esta ruta que vas a ver tu pará, vas a darle. Es el método que tú le estás diciendo al back que va a atender. Ahí. O sea, le estás diciendo otra palabra, ni bien entra a la página de bienvenido, este datategole va a ejecutarse. Ajá, en esa ruta. Y va a hacer una petición al servidor en esta ruta. Y lo que me va a devolver son estas columnas de acá. Estas cinco que habíamos dicho. Dijimos que tiene que coincidir con la cabecera, con el número de cabeceras. Y acá hay algunos parámetros que se le dan. Son clases, básicamente. Que le den estilos, básicamente. Y un orden. Vsort. O sea, le voy a decir que si es ordenable. No, que ninguno sea ordenable. Fold, fold, fold. Y aquí por ese default, que también está causando un pequeño dolor de cabeza cuando lo vi. Que no te va a mostrar si la data viene nulo, o en blanco, te va a botar ahí un alert. Un warning. Para desaparecerlo, eso le dices que en caso de que te bote nulo, que le pongan comillas. O sea, nada. Y con eso se desaparece el error. Entonces, ya conociendo esto, ya sabemos ya que ni bien carga la página, va a ir a esta petición. Es decir, second project, internal list. Entonces, ya podemos ir a la parte del controlador, que es Bienvenida a Controller, a buscar ese método. Y ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo que vivimos ahorita, justamente, ¿no? Bienvenida a Controller, internal listar, porque es la URL. Listar. Y llena el escópticamente y con el pusiste, ¿no? Está claro, está en duro, ¿no? Vamos a ver más o menos cómo está el funcionamiento. Voy a levantarlo. Ojalá que no haya ningún problema con ese video, porque a veces me hace quedar mal. Ahorita vamos a hacer un debate, para que veas más o menos cómo es que se ejecuta la secuencia uno por uno. Y que es importante también, si vas a desarrollar el módulo de administrados o cualquier otro módulo, es importante, muy, muy importante, que sepas de baguear en el clínico. Eso lo podemos hacer aquí, lo podemos pasar aquí. Ahorita lo voy a hacer. Para que veas bague. ¿Por qué? ¿De qué te sirve el de bach, el modo de bach? Cuando hay errores, tú puedes hacer un seguimiento y ver dónde se está cayendo. Porque generalmente la aplicación te dice, cuando hay un error, te dice en la consola del WAZ o el servidor que tengas, te dice dónde está el error. Entonces tú haces error y le das punto de interrupción justo a ese error, para ver qué está pasando ahí. Entonces acá le das localhost, mi puerto es 8090. Se compró y ahí entro, ¿no? A la aplicativa. Entonces entro. Hay un login cualquiera. Entro. Y ya está. Me muestra la grilla. Evito, esto está en duro, ¿no? Esto es lo que ahorita hemos logrado con lo que te he explicado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver justamente qué es lo que pasa cuando se inicia la aplicación. Está en modo de bach, ¿ya? Por eso me costó un brazo bastante levantarlo siempre en modo de bach para no estar reiniciando y volviendo la... Entonces vamos a ponerle punto de interrupción acá. Vamos a hacer errores de cero, ¿ya? Otra vez. ¿Eso lo estás elevando? Sí. Sí. A ver, todo esto... Entonces, modo de bach. A partir de la bienvenida a controller, ¿ya? Ojo que tenemos más atrás también el login, ¿ah? El login del cero que todavía hace la lógica de la validación y eso, ¿ya? Pero eso no nos interesa ver ahora, ¿ya? Vamos a darle aquí, de frente a la segunda pantalla que es la bienvenida. Entonces. Entonces, ¿cómo yo levanto esto en modo de bach? Es igual, similar a la del... Similar a la del... Al iniciar. Puedes darle aquí clic derecho. Y aquí le das de bach. Ok. Pero muy importante, siempre antes de darle de bach, me estaba olvidando... Tu punto de interrupción. Tu punto de interrupción, exacto. ¿Dónde quieres que tu aplicación se detenga? Se detenga, claro. Si tu de repente lo levantas en de bach y no le das punto, se puede pasar todo, ¿no? Entonces. Acá le vamos al inicio nomás del método, ¿sí? Listar. Y una vez que ya le diste punto, interrupción. O bien, si es que ya lo agregaste al... Si es que... Bueno, a ver, otra vez debe ser. La borramos. Si es que no tiene, y tu le das de frente de start o de bach, no te va a funcionar. Porque no está en la lista del servidor. Tienes que primero agregarlo. ¿Ya? Clic derecho, add and remove. En este caso, este es el proyecto. Le pones a la parte derecha, que es la que va a funcionar el servidor. Y le das finish. ¿Ya? Y luego esto lo puedes iniciar así. Clic derecho en de bach. O también aquí en la parte del mismo proyecto. En mi proyecto en de bach. De bach. De bach. Perdón. De bach. ¿Sí? De bach. Rebunserver. La forma como yo lo hago, es esta de aquí. De bach. Más rápido. Entonces, ahí está entrando en modo lo que es este... De bach. Siguiente, siguiente. ¿Es así como el F8? ¿O...? Si tiene que paró ahí, paso por paso, le pasa ahí por procedimiento. ¿Cuál? Cuando tú haces ya de línea por línea, ejecución de línea por línea, hay otras por... Sí, ahora lo vamos a ver en línea, ya. ¿Quién es la puerta? Entonces yo, por ejemplo, voy a volver a entrar en la página inicial, que es esta, la ruta inicial, y me va a llevar al login. Ahí va a entrar al punto de interrupción, no, porque no le da un punto de interrupción a la página de login. Y aquí también vemos en la parte del eclipse, me voy a acercarlo. Aquí vemos en la parte del eclipse, que hay un montón de herramientas entre estas. Y hay este de aquí. Sugerencia siempre de buscar este puntito de acá. ¿Qué es este puntito de acá? Este puntito de acá me dice que, si está así, lo puedes habilitar y deshabilitar, dando clic en él. Lo que hace este punto es que, tú puedes iniciar en modo de bach, pero de repente quieres que la flexión pase todo rápido, entonces lo deshabilitas por un rato. Es como ejecutarlo normalmente. Y de ahí lo puedes volver a habilitar, para que no estés volviendo a iniciar el servidor en de bach y otra vez. Entonces es muy, muy útil. Por eso que ahorita me fijé y me aseguré que no esté desactivado, porque si no iba a pasar todo de frente. Ahí cuando estaba con esa barra, ¿qué significa este modo de bach? Así como ese símbolo que fue ahí en la página. No, ahorita hay este modo de bach. Bueno, pero siempre va a aparecer ese símbolo. Claro. Lo que pasa es que esto sirve de acá simplemente para que tú deshabilites los puntos, los puntos nada más. Ahí está habilitado. Sí. Así como está. Sí, ahorita está habilitado. Y cuando es deshabilitado, es más opaco o algo así. Ajá, exacto. Claro, más opaco. Ya, entonces, ya me fijé que está deshabilitado, es decir, va a entrar al punto de interrupción. Le doy el login. Recién está cargando la página. ¿Ves? Todavía no me carga, pero si te das cuenta, el browser, si nos damos cuenta siempre en el modo de bach, nos va a aparecer esto. Parpadeante en la ventana del eclipse o el j-boss, ¿no? Está parpadeando, o sea, nos está diciendo, oye, estás en modo de bach, ¿no? Mira tu aplicación porque los puntos se están ejecutando, los puntos que se han dado. Entonces vamos al eclipse y si te das cuenta, se nos cambia la pantalla. Siempre cuando entramos al eclipse o al modo de bach, se nos va a cambiar la pantalla. Esto es lo que suele llamarse es perspectivas o una vista del eclipse. Es una perspectiva que de alguna manera nos facilita, bueno, en algunos casos, de bachar. O sea, nos modifica la ventana del eclipse de tal manera que tú puedas gestionar las variables como van. Va a portarse el modo de bach. Exacto. Entonces, lo que vamos acá a ver es el punto... Ya, pero lo importante es que ya está en esta línea. Voy a cambiar esta perspectiva. Ya está. Ahí se ve. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Ya. Entonces, lo importante es que ya entró a esta línea. Y si nos damos cuenta, entró a la ruta que le hemos mandado, ¿no? Internal, Listar, ¿no? Y si vemos la URL... Ah, perdón. Acá no se visualiza, pero se visualiza en lo que es el HTML, en el GQuery, ¿no? Que vimos. Aquí. Second Project, Internal, Listar. ¿Por qué no se visualiza en el navegador? Porque habían dicho que esta es una petición API, ¿no? Que está por detrás. Lo está haciendo por detrás. No está necesariamente refrescándose toda la pantalla. Es por eso que no se visualiza en el browser. Pero está formando esta ruta. Entonces, como está formando esta ruta, la reconoce y entra a este controlador. Entonces, ¿qué hago acá primero? Lo que hago es crear primero un objeto listo administrado. ¿Ya? Ya me acuerdo el objeto que estaba así, obviamente. ¿Es como que le da con la vía, no? Claro. Esta flechita. Acá hay tres flechitas. La tercera no la recomiendo usar. Esta dos... Principalmente esta de acá. Next over, ¿dije? Step over. Step over, siguiente paso. O F6, ¿no? La que yo suelo usar o sugiero es F6. F6. Siguiente paso. Y F8 para que pase todo. Rápido. F8 es un paso todo, ¿no? Paso rápido. F6 es para que desvague de línea por línea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le doy F6. F6. Y va a entrar a lo que es el bucle, ¿no? Ya me creé la lista y va a decirle que desde cero hasta cinco, o sea, hasta menos que cinco, perdón. O sea, cinco veces. Va a crear un objeto administrado. Va a crear un objeto administrado y lo va a llenar con esta data, ¿no? Les podemos ver ahorita cómo está en el primero y ya nos creó uno. Ahí están los valores. Si pulsamos o ponemos el cursor de mouse dentro del objeto, solo con poner encima de él, vamos a ver todo el objeto completo, ¿no? Digamos, es una inspección así rápida que podemos hacer. ¿Ya? Ahí tenemos objeto administrado, que está, digamos, en un nivel de arriba, en un árbol. Luego tenemos sus atributos. Código 1. Número de documento, este de acá. Razón social, este de aquí. Y este de acá. Y así. Lo va creando... Lo va creando cinco veces. Por eso que entra cinco veces al bucle. Entonces, una vez que ya sale el bucle, podemos volver a infeccionar la lista, ¿no? O también podemos... O podemos poner el cursor encima de él, de la lista. Lo que pasa es que a veces, cuando ponen, se sale o se mueve. Entonces, lo que también puedes hacer es seleccionar el objeto, en este caso, el list administrado. Y le ponemos control shift y la tecla I de infeccionar. Entonces, ahí ya se queda estático. No se mueve. Entonces, ahí ya se queda estático y podemos ver el objeto completo, ¿no? El objeto list administrado nos dice que hay un element data de diez elementos. Cosa que no es así, ¿no? Siempre nos genera un poco más. Pero, en realidad, hay cinco objetos llenados, que son los que hemos llenado. Y luego, en cada uno de ellos podemos inspeccionar. Para el objeto administrado que esté en el arreglo de la posición cero. Código uno, número, documento y así, ¿no? Para el administrado que está en la posición uno. Y así. Para el administrado que está en la posición dos y así, ¿no? Entonces. Puedo hacer que pase todo. Puedo hacer que pase todo. Y una vez que ya pase todo, ya lo podemos visualizar en la parte de la vista. ¿Qué pasa? Ah, ya. Lo que pasa es que tiene un tiempo de sesión que ya me votó. Eso, ¿quién lo define? ¿El mismo servidor, el mismo dos? No, tú lo defines. Pero, sino que yo antes de empezar la aplicación estaba haciendo unas pruebas. Y ya le dejaba con un tiempo de sesión muy pequeño. Está ahí en la computación. Sí. Entonces, esa es básicamente la idea del debug. Una vez que ya lo debuggeas. Ya se detuvo ya. Una vez que ya lo debuggeas. Ya te va a mostrar, ¿no? En el S. Voy a quitar el punto de interrupción ahora, por ejemplo. Para que, o sea, esté iniciado en el modo debugge, pero no quiero que entre a debuggear línea por línea. Entonces lo desactivo. Ya lo desactivé. No es necesario que lo vuelva a apagar y vuelva a iniciar como ejecución. Si no, sigue como debugge, pero lo he deshabilitado a los puntos. Entonces, voy a asegurarme que haya iniciado ya la aplicación. Sí, ya inició. Entonces, si nos damos cuenta, demora unos segunditos porque está procesando la lógica, ¿no? Y luego ya lo pinta. Pero es básicamente la idea de la clase. Ya, este... A ver... ¿Dónde está? En el caso del arreglo está aquí, por supuesto, habría que definir algún controlador que vaya hacia la base de APIs, ¿no? O no, el controlador recuerda que es solamente la parte de la visa controlador. Que es, el switcher nada más, ¿no? Exacto. Lo bien es que demine que, ojo, en este caso lo mandan JDBC, ¿no? O sea, tienes que ver la sintaxis 4BC para hacerlo ya dinámico, ¿no? O sea, es lo que estás. Sí. Yo creo que por ahí nomás lo dejamos por ahora. ¿Esto lo podemos subir acá? ¿Cuál? Lo podemos ejecutar aquí. ¿Ahorita? No, se puede ejecutar aquí. No, se puede ejecutar aquí.